Hoy 2 de julio estamos viviendo este evento astronómico que nos ha tenido a todos en vilo investigando, averiguando, compartiendo información y también reconociendo que estamos en una región muy cercana a Río Tercero, estamos a una hora de nuestra ciudad en Alcira, Gijena en donde es uno de los epicentros en donde se va a ver el eclipse total, un eclipse solar total que solo se volverá a ver en esta región dentro de 374 años, por lo tanto es un hecho histórico y único el que estamos compartiendo hoy, con parte del equipo de Local Noticias vamos a vivenciar este eclipse para todos ustedes Un eclipse de sol oscuro es cuando la luna nueva se mueve entre la tierra y el sol y la sombra de la luna es proyectada sobre la superficie terrestre, eso es lo que vamos a ver en pocos minutos nada más El eclipse parcial comienza a las 16 y 30 horas, teniendo su totalidad a las 17 y 30 horas y en esta región se va a poder percibir durante solamente 2 minutos Algunas curiosidades, la luna por ejemplo se encuentra a 400.000 kilómetros de la tierra siendo que el sol es 400 veces más grande que la luna Todo esto se va a poder percibir de una manera bastante natural y nítida aún así con todas las recomendaciones que se han dado en relación a los cuidados que hay que tener sea con los aparatos tecnológicos con los que se registre este eclipse o como también para poder verlo y percibirlo Vemos mucha gente que se ha trasladado desde Río Tercero a regiones cercanas para poder compartir este evento astronómico, muy pocas veces visto en esta región Sí, ¿ustedes son de Canadá? Sí ¿Y están justo aquí estos días del eclipse? En Cortoba En Buenos Aires Sí, en el Congreso Después De física estadística La semana próxima Hoy a ver el eclipse ¿Buscaron en Google? ¿Buscaron donde se veía bien? Sí Sí, 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 Internet Al sur Al sur Muy bien, vienen preparados, nos muestran ahí a ver los lentes, esos son los apropiados para ver el eclipse Somos de Córdoba capital Y se han venido desde Córdoba para ver el eclipse Para ver el eclipse, no Pero nuestra idea era verlo con uno pero se ve todo borroso, como brilloso y con el otro también, pero con los dos no se ve directamente nada pero después aparecieron los de Canadá y claro, nos preguntaron dónde podíamos verlo en agradecimiento nos regalaron unos anteojos ¿Son apasionados de estos temas o justamente este clip se los atrajo más que otro? Este nos atrajo más que otro, pero sí nos gusta digamos amateur, era un evento que no se da todos los días así que decidimos venir ¿Ustedes son de acá o se han venido a algún lado para verlo también? De Carlos Paz Ah, de Carlos Paz hasta el Ciro ¿Cómo fue la averiguación? Estuvieron informándose Y la verdad que los hechos de estos astronómicos siempre nos interesaron y sabíamos que se iba a producir este evento cuando estuvimos en San Juan hace un tiempo, que nos habían avisado de que iba a haber un eclipse muy grande y cuando vi el recorrido, me fijé que era lo más cercano que teníamos y dije, bueno, vengo para acá ¿Cercano y que se iba a ver bien, como lo estamos viendo allá? Sí, 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 así que buenísimo Bueno, ¿cómo se han preparado? Bueno, en cuestión de la protección vemos ahí que están bien armados Sí, trajimos unas máscaras de soldar e hicimos también una caja negra para verlo y bueno, queríamos ver si podíamos filmar un poquito y sacar algunas fotos también Bueno, el viaje se inició en Salta pero yo soy de la playosa acá, no más cerquita ¿Pero hoy en Alcira Gigen están para ver el eclipse? Sí, vinimos para eso, para eso vinimos, nada más Bien, ¿cómo se han preparado? ¿Se han informado un poco antes? Yo me gusta muy mucho la astronomía, entonces uno más o menos ya lo tiene asumido ¿Y que sea total? ¿Le pasó otra vez que lo haya visto en algún otro lugar del mundo? No, yo supe, mi mamá me lo contó en el año 47, me parece que fue un eclipse total acá en la zona también Bueno, ¿se han venido de lejos a presenciar este evento único en la historia? Venimos exclusivamente por eso Bueno, las expectativas eran grandes entonces Sí, 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 sí No sé si lo vamos a poder decir allá en Rosario pero porque al ser todos estos kilómetros, bueno, pero de todas maneras está muy bonito y aparte este lugar está hermoso Bueno, la preparación del viaje, imagino preparar todo, salir apurado para poder llegar a tiempo Sí, porque en realidad nosotros, como estamos en Rosario, vamos a ir a Venado Tuerto porque nos quedaba más cerca, pero ¿qué pasó? El cambio de clima Y él vio al CIRA, siguió investigando y vio al CIRA localidad y dice mira, pasa por la franja y por el medio, la mejor localización, dice y está pleno sol Vamos Casi, casi el eclipse total y experimentando con la caja oscura esta caja que hemos preparado y que han aconsejado del gobierno de Córdoba, desde el observatorio para, bueno, ver también la sombra y lo que refleja en este eclipse ¿Cómo va la vivencia del eclipse? Y la verdad que hermosísimo Muy emocionado por el hecho así astronómico de estar en un lugarcito así en el universo y poder verlo Sí, coincidir en este ciclo con este fenómeno Sí, la verdad que sí Bueno, ahí se si vemos que se puede, ¿no? Que funciona Sí, sí, estuvimos trabajando en la caja Son dos cajas de zapatos montadas y encastradas y bueno, toda la deco Pero sí, funciona, funciona, se ve líquido y clarito Bueno, vamos a ver nuestro camarógrafo allí, el especialista en tomar las tomas Francisco, ¿cuál es la percepción del eclipse hasta ahora? Un frío ahora, porque baja la temperatura a varios grados Sí, y ya casi, ya es total, ya se ve como una oscuridad de casi noche Sí, muy linda 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 Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de su caite Ojalá que llueva, ojalá que llueva Ojalá que llueva café Oh, oh Amén